Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón, donde vamos a hacer un repaso de la actualidad de los últimos siete días en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Vamos a hablar en primer lugar de que el final de las navidades ha traído consigo el arranque oficial de las rebajas de invierno y en algunos establecimientos rondan ya el 30 o incluso el 40%. También de los momentos de incertidumbre que vive el Comité de Empresa de la Central Térmica de Andorra tras el anuncio por parte de Endesa de la prejubilación de un total de 42 trabajadores y también de que una escultura del escultor Pablo Gargallo finalmente presidirá la rotonda de entrada a la localidad de Maella. Pero antes de continuar con la información, recomendación con Yolanda Tello. ¿Estáis pensando en cambiar de coche? Yo recomiendo el Hyundai 30 por su funcionalidad, muy adaptable para carretera como para callejear. Además, es muy espacioso por dentro. ¿Pena conocerlo a Rimauto? ¿Por solo 12.000 euros? Puede ser tuyo. Ya sabes, si eres joven, este coche es para ti. Seguridad y confort es lo que nos ofrece el nuevo Hyundai para nuestros viajes. Gracias, Yolanda. Y lo contábamos en titulares. Arranque oficial de las rebajas de la temporada de invierno con la mirada puesta en que se mantenga la buena sintonía de las compras navideñas. En algunos establecimientos del Bajo Aragón histórico, los descuentos rondan ya incluso el 40%. Los comerciantes bajoaragoneses aseguran que ha habido más alegría en la calle y valoran positivamente las campañas de dinamización que han realizado a lo largo del último mes. Pues yo la valoro positivamente. Hay una recuperación que ya la gente lo va notando en sus bolsillos. Y bueno, pues la campaña se subirá ligeramente con respecto al año anterior y esperemos que las previsiones de año que viene sean las mismas también. Con respecto a las rebajas, esperan que se confirme la tendencia. Empezaron el jueves de forma masiva y las perspectivas son buenas. Si empieza a hacer frío, dicen, se podrían superar los 90 euros por persona. Yo las empiezo el día 7 siempre, ¿vale? Pero antes, para Reyes, para Navidad, siempre hacemos descuentos en cosas de temporada. Pijamas, batas, camisones, sujetadores, y eso no porque es más básico. Entonces eso más en rebajas y lo que es colores. Los blancos, negros, color carne, eso es más de continuidad. Pero bueno, las rebajas, rebajas, empezamos el día 7. Los comerciantes destacan que el compromiso con el pequeño comercio rural se está incrementando en la sociedad bajoaragonesa. Y continuamos ahora con otras noticias. El Comité de Empresa de la Central Térmica de Andorra espera con prudencia el inicio de las negociaciones después de que la compañía Endesa haya anunciado que va a prejubilar a 42 trabajadores a través de un plan de optimización de recursos. Se espera que los primeros encuentros empiecen el martes de la semana que viene. La Eléctrica prevé 42 prejubilaciones en la Villa Minera que a priori no se restituirán. También contempla externalizar varios servicios de su parque de carbones. Aunque la negociación se llevará desde Madrid puesto que el plan afecta a las cinco térmicas que la compañía tiene repartidas en toda España los trabajadores pedirán garantías con respecto a las inversiones que necesitan las infraestructuras antes de dar el visto bueno a los recortes de plantilla en el caso de Andorra del 24%. Por el momento desde la empresa aseguran que lo que se pretende con el nuevo plan es optimizar el resultado de cara a que las inversiones se puedan realizar. Sin embargo no aseguran que tras esta medida se lleven a cabo las mejoras por valor de 230 millones de euros que necesita la térmica Bajo Aragonesa para adaptarse a la nueva normativa ambiental. Por otra parte el Museo de Valderrobres cuenta ya con una nueva sala de indumentarias de finales del siglo XIX. También durante los últimos días se han abierto al público dos nuevos dioramas que reproducen por una parte el casco urbano de esta localidad y por otra un Gran Belén de 8 metros que quedarán abiertos de forma permanente al público. La nueva sala, situada junto a un pasadizo de comunicación con la Iglesia alberga distintos tipos de trajes y vestimentas de los valderrobrenses de finales del siglo XIX. La sala de dioramas y la exposición de indumentarias se unen así a las distintas exposiciones permanentes y de patrimonio cultural que el nuevo Museo Valderrobrense exponía desde su apertura. El museo es visitable con el mismo pase que el castillo del siglo XIII y la Iglesia. Y esta semana conocíamos que una escultura de Pablo Gargallo presidirá la rotonda de entrada a Maella. El municipio se encuentra a la espera de que los familiares del artista nacido en esta localidad den luz verde a la colocación de la réplica del profeta. La escultura tendrá una altura de 4 metros y será de hierro forjado. Se montará en varias fases debido a sus grandes dimensiones. Desde el consistorio maellano ya han comenzado los trámites para llevar a cabo en los próximos meses su montaje. El alcalde de Maella, Jesús Zenón Gil, afirmó que la rotonda debía contar con un elemento identificador del municipio y qué mejor que un trabajo de su artista más ilustre. El municipio cuenta desde hace dos meses con una rotonda a la entrada del pueblo que sirve para canalizar el tráfico de camiones y facilitar así el acceso a su polígono industrial. Y dejar de fumar, ir al gimnasio o incluso adelgazar son algunos de los propósitos que nos hemos propuesto los bajoaragoneses de cara a este año 2016 que acabamos de empezar. Podemos utilizar algunas técnicas para que no se nos olviden como por ejemplo tener un calendario. El Ayuntamiento de Alcañiz vende desde ayer el suyo que en esta ocasión está dedicado a la figura de Alejandro Mendizábal Martín impulsor de algunos de los más importantes proyectos de la capital bajoaragonesa como por ejemplo el Teatro Municipal. El Ayuntamiento de la capital bajoaragonesa ha impreso 6.000 calendarios que estarán a la venta por un precio de 50 céntimos hasta fin de existencias. En esta ocasión ha sido el centenario de la muerte de Alejandro Mendizábal Martín el motivo de la almana que incluye las diferentes actividades de las asociaciones y colectivos alcañizanos. El primer y el segundo día son unos días más frenéticos. Tal vez entre hoy y mañana vendamos unos 3.000, 3.500 ejemplares. Pues el contenido del calendario de estos años prácticamente es el mismo. Son todas las actividades que nos facilitan las asociaciones de Alcañiz y viene toda la información relativa a asociaciones, a fiestas, fiestas locales y demás eventos. El Teatro Municipal de Alcañiz es la imagen de portada del calendario antes de remodelarse, obra de Mendizábal Martín. El almana que puede adquirirse en el mercado de abastos y posteriormente en el área de juventud. Y el programa abierto por vacaciones que recordamos abre los colegios en periodos no lectivos finaliza hoy con el fin de las vacaciones escolares. Este programa se ha convertido en una buena opción para los padres que no tienen con quién dejar a los niños o que incluso no quieren abusar de los abuelos. En el territorio también hemos tenido algunos colegios que han abierto estos días. En el Bajo Aragón Histórico se han adscrito a este programa tres centros de cuatro localidades. El Colegio Virgen del Pilar de Calanda, las aulas de Valdalgorfa y Castelcerás del C.R.A. del Mezquín y el Juan Lorenzo Palmireno de Alcañiz. Dependiendo del centro, la gestión la lleva a cabo Lampa o empresas del sector de la animación. En todos, el objetivo es el mismo, facilitar a las familias la conciliación en periodos no lectivos, así como ofrecer a los alumnos propuestas lúdicas y de tiempo libre. Seguir la dinámica de aprender, de jugar al mismo tiempo y que conozcan algo nuevo, que conozcan un poco, que trabajen en equipo, que esto es lo que hacemos principalmente. No se trata de una ludoteca luso, puesto que además de entretener a los niños, se cumplen unos objetivos educativos. Pues lo que hacemos básicamente es jugar y aprender a la vez. Lo que hace Cucarachona es trabajar con los niños, lo que es la vergüenza que tienen hacia los demás, los sentimientos, interpretación y juegos de cooperación, que es muy importante. El programa se inició en Aragón en el curso 2002-2003 y este año se han adscrito a la convocatoria 114 colegios. Lo vamos a meter dentro de su tarro. Y los bajoaragoneses vivimos el martes una de las noches más especiales del año. Pequeños y mayores nos acostábamos quizá un poco antes de lo habitual para esperar la ansiosa llegada de los Reyes Magos. Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron a diferentes puntos del territorio. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos. Un largo día de trabajo el que tuvieron los Reyes Magos en el Bajo Aragón histórico, la ilusión de los niños se ponía de manifiesto ya durante la víspera de esta fiesta. Los más madrugadores fueron los pequeños de la Fresneda que salieron a la calle por la mañana para cumplir con la tradición de los calderón. Una vez llegada la noche, las cabalgatas se distribuyeron por todo el territorio. La más numerosa fue la de Alcañiz. El desfile, que tuvo su fin de fiesta en la Plaza de España, contó con la participación de 250 personas distribuidas en seis carrozas. Por su parte, en Caspe, sus majestades recorrieron el municipio acompañados por asociaciones como Los Heráldicos, La Banda y La Coral. La cabalgata también llegó a Andorra, donde por una vez sus vecinos no pidieron carbón. Alcoriza y Calanda también se llenaron de colorido. Minions, Pingüinos y Reinas Calandinas acompañaron por las calles del municipio a los Reyes. Y Alcoriza dio un giro de 180 grados a su cabalgata con un gran espectáculo. Valderrobres y Jarual Balate también recibieron a los magos. Pero sin duda, después de su paso, el momento más especial fue este. La ansiada apertura de los regalos y los momentos para disfrutar con los nuevos juguetes. Y tras el tradicional parón navideño, vuelve la actividad en lo deportivo. Javier Vilchez. Vuelve la normalidad en las competiciones federadas. En preferente vamos a disfrutar el domingo del derbi entre el Caspe y el Alcañez. Y habrá más fútbol en tercera división y en primera regional. Además, también vuelve la competición en fútbol sala y en baloncesto. Y como veis, también vamos a tener balonmano con el partido que van a disputar el balonmano Alcañez ante el Atlético Zaragoza. ¡Suerte! Y no olvidéis de incluir el deporte en vuestros propósitos para este año 2016. ¡Buen fin de semana! Y las primeras fiestas del año se celebran en Castelserás. Por ese motivo, nuestra compañera Raquel Jiménez se ha ido hasta este municipio para contarnos la Agenda Cultural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Llega en principios de enero y aquí, en la Plaza Mayor de Castelserás, ya se preparan para recibir sus fiestas patronales en honor a San Sebastián, uno de los actos más tradicionales es su monumental hoguera. Este domingo se celebra la Plantada del Álamo. Si quieren asistir, verán imágenes como esta. Los vecinos de Castelserás irán a buscarlo a la riera del río Guadalope para colocarlo en la Plaza Mayor del Pueblo y a lo largo de la semana irán poniendo leña alrededor para prepararlo para la hoguera. En la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Caspe se inaugura Acuarelas de Ángeles Felices. Para los más pequeños, Taller Infantil de Naturaleza en Andorra. Y en Cartelera en Caspe Palmeras en la Nieve y Carlitos y Snoopy la película de Pinouts. En Calanda El Puente de los Espías pasen muy buen fin de semana y recuerden sobre todo sean felices. Y no sabemos si este fin de semana va a llegar el frío al Bajo Aragón Histórico pero desde luego lo que sí que vuelven son las lluvias. Javier de Luna Hoy nos encontramos junto al río Matarraña en la localidad de Maella. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz año antes de nada. Hoy vamos a ver el tiempo que vamos a tener para este fin de semana. Tiempo que como ven sigue siendo demasiado templado para la época del año en la que estamos. Vamos a continuar con esta tónica. Van a continuar estos vientos del oeste. Vientos que van a hacer que la temperatura se mantenga a raya. es decir, no dejará que esos valores de temperaturas bajen no va a helar no van a producirse nieblas pero atención cojan paraguas va a llover va a haber precipitaciones que van a empezar a partir de mañana sábado por la mañana precipitaciones que en cualquier caso no serán muy abundantes pero que sí que pueden dejar entre 5 y 10 litros por metro cuadrado en todo el Bajo Aragón Histórico. Y acabaremos con un refrán que le viene que ni pintado a la localidad de Maella flor de enero no llega al frutero en referencia a que como no empiece a helar florecerán todos los frutales y se helarán después con los primeros fríos. Que pasen un feliz fin de semana. ¿Te gusta el Hyundai 30? Pues a partir de 12.000 euros puede ser tuyo. Ven a conocerlo a Rimauto. Gracias Yolanda por tu recomendación y gracias también a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Volvemos la semana que viene con más actualidad. Que pasen una buena semana y hasta el viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!